Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Las impactantes palabras de Nazmi Yilmaz sobre Sila. ¿Qué dijo sobre la serie Cranberries Sherbit? Después de dejar la serie Manet de manera agitada, Slatürkoglu evaluó muchas propuestas de series que se le presentaron y finalmente aceptó protagonizar la serie, llamada KZCK Sherbeti. Se han completado todos los preparativos para la serie y ha comenzado el rodaje de los episodios. Las razones más importantes por las que Slatürkoglu dejó la serie Manet fueron las actitudes del productor y escritor, hacia Slat. Se resistieron a darle a Suya lo que le correspondía y lo perdieron. Pero no solo perdieron a Sila, también perdieron la calificación de la serie Manet. Nazmi Yilmaz no podía aceptar esta situación. El hecho de que la audiencia no aceptara al nuevo actor, que lo compararan con Sila y que la mejor actuación de Sila fue la razón principal del declive del espectáculo. Según los rumores de las noticias de la revista, Nazmi Yilmaz hizo una declaración sobre la nueva serie Cranberries Sherbit de Slat. Se informó que Nazmi Yilmaz dijo, Slatürk ya no está con nosotros. Yo no quería que ella se fuera. Yo no quería que ella se fuera. Dijo que quería participar en diferentes proyectos en su carrera. Hubo algunos desacuerdos, pero cada uno siguió su propio camino. Estamos luchando por el éxito de la serie Manet ahora. No estamos mirando hacia atrás, se dice que dijo. ¿Crees que la señora Nazmi Yilmaz tiene razón? Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.